Como les venimos diciendo desde bien temprano, esta tarde la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará un proyecto aprobado por la Comisión de Asuntos Exteriores contra miembros del gobierno de Venezuela. Se les acusa de violaciones a los derechos humanos durante las protestas que han dejado ya más de 40 muertos. Para entender este proyecto hay muchas dudas por parte de ustedes, me lo están manifestando en las redes sociales. Está con nosotros desde el Capitolio la patrocinadora precisamente del Acta de la Protección de los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela. Creo que así se llama, Ileana. Un gusto que esté con nosotros. Ileana Ross Lettinger, muy amable por estar con nosotros. Se la ve entusiasmada. ¿Usted cree que va a ser aprobado el día de hoy por el Pleno de la Cámara de Representantes su proyecto? Ojalá que sí. Lo bueno de la democracia es que uno nunca sabe lo que va a pasar. Puede pasar, puede no pasar. Estamos trabajando arduamente, bueno, ya por muchos meses en favor de este proyecto de ley. No es necesario este proyecto. Le hemos pedido al presidente que él tome acción. No necesita legislación dándole ese poder. Él lo puede hacer. Lo hizo en Ucrania cuando los rusos estaban avanzando agresivamente en contra de la población. Pero aquí en Venezuela ha ignorado nuestras peticiones. Así que por eso presentamos este proyecto de ley en la Cámara. En el Senado lo tienen Bob Menéndez y Marco Rubio. Dos líderes de demócratas y republicanos en temas internacionales. Especialmente de Latinoamérica. Así que esto solamente es un proyecto modesto que es para penalizar los abusadores de derechos humanos. No es un embargo, no es un bloqueo, no es en contra del país. Es en contra de violadores. Iliana, precisamente mucha gente tiene la duda que es contra el gobierno de Nicolás Maduro, no contra Venezuela. Pero me gustó lo que decía, que en la democracia se puede votar que sí, se puede votar que no. Pero hay un total de 14 legisladores demócratas que están en contra. Perdimos a Iliana, pero la podremos regresar. Esperemos que la recuperemos. Se cayó la señal como lo que le quería decir a Iliana. Vamos a tratar de volver a reconectar la comunicación. Es que hay un total de 14 legisladores demócratas encabezados por el representante, por Michigan, Sean Conier, que expresaron su oposición a que Estados Unidos imponga sanciones a Venezuela. Pero también quiero, antes de que recuperemos a Iliana, que escuchen ustedes, y luego le voy a preguntar qué opina la legisladora, sobre lo que decía el presidente Nicolás Maduro sobre esta posibilidad de que Estados Unidos le imponga sanciones a su gobierno. Así reaccionaba Nicolás Maduro. Cuidado, si están alentando acciones de este tipo. Yo sé quién hizo la lista, y lo vamos a decir en su momento, quiénes abonaron para hacer la lista, esa de sancionados. Porque las sanciones que están poniendo él, le quitan la visa. Quítenmela, quítense la que quiera. La verdad, es una cosa de prepotencia, arrogancia. Le vamos a quitar la visa. No voy a dormir esta noche. No vamos a dormir. No tengo visa americana. Le vamos a congelar las cuentas. No sé qué cuenta será. Recuperamos a Iliana Ross. Iliana, habíamos perdido brevemente la señal de satélite, pero no sé si tuvo oportunidad de escuchar al presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es su reacción? Él no se muestra muy preocupado ante la posibilidad de que Estados Unidos le imponga sanciones. Bueno, no es para amenazarlo, no es para decir que con esto el mundo va a parar en Venezuela. No, simplemente es un proyecto bien modesto, que dice que las personas que le encantan venir a los Estados Unidos, él se puede reír si quiere, pero los venezolanos le encantan venir a los Estados Unidos, que no deben formar parte de estas matazones. Oye, hay más de 40 personas que han fallecido en Venezuela producto de estas agresiones de los seguidores de Maduro en contra de los manifestantes pacíficos que no están armados. Leopoldo López, el líder de la oposición que está en la cárcel, simplemente por favor, por hablar en favor de democracia y libertad. María Corina Machado, otra líder de la oposición, diputada de Venezuela, de la Asamblea Nacional, perdió su escaño en contra de la Constitución venezolana cuando tuvo el coraje de venir a los Estados Unidos para intentar hablar en frente de la OEA. No la dejaron hablar en la OEA cuando regresó a Caracas, pues le quitaron su posición como diputada y está ahora bajo investigación, posiblemente le pongan cargos de traición. Estas son cosas absurdas que no son parte de una democracia. Así que es un proyecto modesto, él se puede reír, así que si no va a tener impacto para él, perfecto, no debe estar en contra del proyecto. Pero le estamos diciendo que si... La volvimos a perderte, nos pone caprichoso el satélite, pero otro tema que decía el presidente Nicolás Maduro, hablaba de una lista, que sabemos quién fue el que hizo esta lista. No sé, Ileana, si me está escuchando ahora. Sí, yo la estoy escuchando. Perfecto, Ileana, gracias. Hay otro, paralelamente al proyecto suyo en la Cámara de Representantes, en el Senado, que discutieron también un tema, y ahí sí hay una lista, no sé si usted tiene lista, ahora me lo va a explicar, pero en esta lista del Senado cae entre 100 y 200 nombres de dirigentes chavistas, se encuentran figuras muy conocidas como el gobernador del Estado Aragua, Tarek El Aysami, José David Cabelio, hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabelio, y los generales de la Guardia Nacional involucrados en esta represión, que como usted decía, dejó más de 40 muertos. Ustedes, en su proyecto, también hay una lista de funcionarios chavistas que serían sancionadas. Ustedes no tienen lista, solamente el proyecto de la Cámara del Senado. La realidad es que cualquier persona puede hacer una lista, usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer, lo podemos escribir en el pleno, lo podemos escribir en la cafetería, pero en la ley, la ley no dice nada, ni un nombre, ni nombre, ni apellido, ni dirección, simplemente dice, si está violando los derechos humanos, no va a poder entrar en los Estados Unidos, así que no debe estar en este proceso antidemocrático. No hay lista, las personas están inventando nombres, Maduro obviamente está usando eso para decir, mira, ellos ya tienen la lista. Y voy a usar un ejemplo que tenemos de Magnitsky, una ley que pasamos de Sergei Magnitsky en Rusia, que es una persona que lo mataron en la cárcel cuando él estaba tratando de informar al público de la corrupción en Rusia. Y esa ley se llama por esta víctima de la agresión de Putin. Y todos los meses le entregamos a la Casa Blanca nombres para añadir en esa lista, pero el presidente es el que va a tomar acción o no poner y poner sugerencias. Así que yo no tengo lista. No hay lista, perfecto. Antes que se nos caiga el satélite, creo que en un minuto, a ver si nos da tiempo, ¿qué le responde a los que se oponen a las sanciones porque dicen que podría socavar los esfuerzos de mediación en Venezuela, además de que tensaría las relaciones entre Estados Unidos y varios gobiernos latinoamericanos? ¿Cuál es su respuesta, Liliana? A ver si me la puede dar un minuto antes que se caiga el satélite. Es absurdo esa reacción. ¿Por qué? Porque los criminales son los que son responsables por el maltrato del pueblo. No es la culpa de los Estados Unidos. Hay personas que siempre quieren culpar a los Estados Unidos por la miseria que existe en los otros países. Los culpables son Nicolás Maduro o Fidel Castro, Daniel Ortega, personas como esas que no están tratando bien a su pueblo. Así que decir que es culpa de los Estados Unidos y con estas sanciones tan limitadas vamos a romper relaciones con países, eso no es verdad. Estos países son los que están rechazando a los Estados Unidos. Nosotros estamos tratando de ayudar a los pueblos oprimidos.